Se conduce bien alto y con un apreciable nivel de visibilidad, todo parece a mano y sin lagunas ergonométricas. Lógicamente en una versión full la cantidad de opciones obliga a echar una mirada al manual para saber que no nos perdemos ninguna configuración. La butaca para el conductor ofrece un muy buen ajuste en todo el cuerpo y enseguida invade esa sensación muy agradable de salir a buscar muchos kilómetros sin querer bajarnos. La presentación es general de sobria y en el tablero se lucen dos esferas que dominan el campo visual. La palanca de cambios asoma bien alta a la derecha y detrás de ella el comando dial que ejecuta el menú de tracción. Los materiales son de tacto cuidado y tienen esa fragancia casi francesa en la concepción y manufactura. Está todo ambientado en tonos oscuros con sutiles apliques simil metal. Sobre la consola central se despliegan todos los comandos y llaman la atención los switch que gobiernan la pantalla del head display. Esto es un detalle high-tech que nos permite proyectar en una pantalla transparente sobre el tablero información como la velocidad por ejemplo. Demasamos un par de detalles que nos llamaron particularmente la atención. La luz del baúl por ejemplo se quita y se transforma en una linterna. El freno de estacionamiento es del tipo eléctrico, cuando se pone en movimiento se desconecta solo y consta con ayuda de arranque en pendientes. Presenta la computadora a bordo que ya conocemos en otros modelos de Peugeot, es más algunos comandos son muy similares a otros modelos de la marca. Y el tablero indica además de manera digital la marcha más conveniente para aplicar en cada circunstancia de manejo. En este tipo de propuestas somos fanáticos de los techos solares generosos y en el 3008 tenemos uno en versión extra large. En el 308 oprima el confort, estamos ante un vehículo que presenta un comportamiento muy equilibrado, pensado sobre todo en el grado de confort superior para todos los pasajeros. Realmente lo logra, es un acierto, el touch, el handling, la sensación que ofrece la dirección, la caja, los pedales. El resultado es una conducción muy placentera, propia de un automóvil mediano de gran categoría. En ruta y en ciudad se siente igualmente a gusto, está muy bien insonorizado, ideal para disfrutar el espacio y la luz del habitáculo y el buen rendimiento del equipo de audio, que permite reproducir múltiples lecturas de formato y tiene conectividad celular. Tiene un programa, por ejemplo, que no deja tomar aire del exterior si este presenta niveles de contaminación o polución que puedan afectar el clímax interno. A nivel más dinámico, presenta el Dynamic Rolling Control, que actúa gracias a un tercer amortiguador ubicado en el eje trasero y evita los balanceos o movimientos de la carrocería que son propias casi de este tipo de monovolúmenes. Es un elemento que suma mucha seguridad y también en lo que se refiere a la sensación. Permite que el auto viaje, además de estar muy bien plantado por ambos trenes de rodaje, con una sensación donde escapa el rolido a pesar de la altura que tiene. La buena relación que tiene con el viento, con un CX de 0.30 y una dinámica muy cuidado, lo transforman en un vehículo ideal para realizar grandes viajes y, entre los monovolúmenes familiares, ser de lo mejor que hoy por hoy tenga la oferta en Argentina. El motor fue desarrollado por Peugeot junto a Mini y equipa otros modelos de la marca. Es llamativa la baja cilindrada y el buen poder de reacción, sobre todo en procesos de recuperación o reprises, que son los que habitualmente nos imponen el tránsito por nuestras rutas, más allá de las aceleraciones plenas. Es un motor muy suave y silencioso de cuatro cilindros y le calza ideal este tipo de vehículo. Tiene, gracias al turbo, 156 caballos de potencia y 25 kilogramos de par motor. Están con muy buena presencia desde bajas revoluciones. Baja cilindrada, envidiable franja de potencia y consumes acotados sirven un puntaje meritorio. Para los amantes de las cifras, el Peugeot 3008 supera con holgura los 200 km por hora, en sexta velocidad y apenas por encima de las 4.500 RPM, y es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en 10,7 segundos. Meritoria elasticidad, si consideramos que para pasar de 80 a 120 km por hora necesita 14 segundos en sexta y 10 segundos en quinta velocidad. Y muy bien, por cierto, por el consumo. 7,9 litros cada 100 km, circulando a 130 km por hora, lo que habla de una gran autonomía situable en los 750 km, en tanto que en ciudad, haciendo buen uso de las 6 marchas y el torque, se las arregla con 9,4 litros cada 100 km. El 3008 se ofrece en dos niveles, Premium y Premium Plus. Las principales diferencias, insistimos, nosotros probamos la versión Top of the Line, está dada por las butacas de cuero y calefaccionadas, el climatizador de dos vías, el plegado eléctrico de los espejos, el techo solar y asistencia de estacionamiento trasero, todos elementos con que contaba nuestra unidad, que llega a los concesionarios a un precio de 160.700 pesos. Todo el espectro de competencia, que es mucha y variada, se mueve en el orden de los 40.000 dólares, por lo tanto, este Peugeot se acomoda en esa franja y propone algo distinto. En el tête-à-tête, frente a sus variados rivales, quizá no presenta la mejor relación precio-producto y la garantía de dos años sin límites de kilómetros y tres para la pintura podría ser mejorable. Sin embargo, en el otro extremo de la balanza, Peugeot lo que ofrece es una propuesta inédita, nunca había explorado antes ese segmento, y desde un costado absolutamente funcional, donde el sistema de tracción permite casi emparentarlo con algunos 4x4 light urbanos. En definitiva, es una propuesta nueva, con el valor agregado de una marca que, como Peugeot en Argentina, tiene sus fieles seguidores.